Mi familia arrogante me descuidó y me echó de casa a los 18 años, prefiriendo a mi hermano gemelo, el niño de oro. Ahora, después de 32 años, me contactaron para reconciliarse tras la muerte de mi padre, esperando mi dinero ya que me he reconstruido. A mí mismo. Diciendo que somos familia y la familia se ayuda entre sí. Mi esposa tomó su lado y me está obligando a reconciliarme. Santo cielo. Nunca en mis sueños hubiera imaginado que sería el tipo que publicaría en Reddit pidiendo consejo. Normalmente suelo leer y ofrecer consejos de vez en cuando, pero este caso necesita opiniones externas. Perdón si esto es un poco largo. Así que aquí va un poco de historia. Soy gemelo y cuando nací, mis pulmones no se desarrollaron completamente, así que tuve que quedarme en el hospital por un tiempo. Debido a esto, tuve muchos problemas de desarrollo y emocionales. Dislexia y problemas de ira. Ahora, no sé si esta es la razón, pero creo que debido a estos problemas, mi familia me trató mal. Como si de alguna manera fuera una carga para ellos. No es que fueran abusivos, pero el abandono que recibí fue mucho. Por ejemplo, en nuestros cumpleaños, pedía algo y mi hermano lo recibía en su lugar. Un año, pedí un estéreo, no uno grande, pero uno pequeño. Estaban muy de moda en los años 80. Y en su lugar. Mi hermano lo consiguió. Llegó la Navidad y pedí un coche teledirigido. Mi hermano tiene uno. Me dijeron que debido a los fondos, tendría que esperar hasta después del primero del año. Eso nunca sucedió. Así que básicamente no recibí nada más que ropa para Navidad. Mientras que mi gemelo recibió juguetes. Intenté durante años demostrar que era tan bueno como mi hermano. Él siempre fue bueno en la escuela, mientras que yo, por supuesto, luché en el sexto grado. Trabajé duro para asegurarme de obtener buenas calificaciones, todas B, lo cual era bueno para mí. Y ellos dijeron, bien, tu hermano sacó todas A. Creo que fue en este punto que me di cuenta de cuál era mi lugar. Sólo era un compañero de cuarto del que tenían que cuidar, nada más. Así que, como niño, pensé que si no podía obtener atención por cosas positivas, entonces haría lo que fuera. Y si me metía en problemas, al menos se verían obligados a prestarme atención. No fue la idea más brillante. Pero cuando tienes 12 años, ¿qué esperas? Cuando cumplí 18 años, poco después de graduarme de la escuela secundaria, me encontré en la puerta con una bolsa de ropa. Me dijeron que tenía que irme, que habían hecho su trabajo y que necesitaba marcharme. Pregunté por. Mi hermano. Ellos dijeron que él iba a ser alguien ya que iría a la universidad, donde yo luché en la escuela. Así que claramente yo iba a ser un vago. Para decirte la verdad, ya estaba listo para irme de todos modos. Ya sabía cómo se sentían, así que esto ni siquiera me molestó. Agarré mi maleta y mi mamá intentó abrazarme. Pero lo ignoré y salí por la puerta, sin mirar atrás. Me tomó un tiempo ponerme en pie. No tenía dónde ir, ni lugar para dormir, ni un centavo en mi nombre. Pero al menos tenía algunos amigos en los que podía confiar, al menos temporalmente. Adelantando unos años, conocí a mi esposa mientras trabajaba en una gasolinera. Simplemente conectamos. Unos años después, nos casamos. Construimos un hogar juntos, algo que nunca realmente tuve mientras crecía. En 2005, tuvimos una niña y dos años después, un niño. Desde mi perspectiva, mi vida es perfecta, familia, hogar y un gran trabajo en IT. Eso fue hasta ayer. Recibí una llamada de mi madre diciéndome que mi papá había fallecido y que ella y la familia esperaban que pudiera asistir al funeral. Cabe mencionar que no sé cómo consiguió mi número, probablemente de mi hermano. Estaba en shock, por decirlo menos. Le dije que estaba ocupado trabajando, por eso los turnos de doce horas son divertidos, jaja, y que le dejaría saber más tarde. Empezaron a decir algo como que me extrañaban y les gustaría ser parte de mi vida o algo así. Pero colgué. Un poco grosero. Lo sé. Tal vez. Incluso a es. Pero desde mi perspectiva, no he oído una palabra de estas personas en 32 años. Entonces, ¿por qué les daría más de mi tiempo? Se lo dije a mi esposa, y aunque ella sabe sobre mi familia, pensó que sería lo correcto. Vi que mi mamá se acercó para decirme algo que no podía haberme dicho antes. Son familia y probablemente se sientan mal y quieran reconectarse. Ten en cuenta que mi esposa tiene una gran familia y siempre me han tratado como familia. Así que su visión de la familia es diferente a la mía. Sin embargo, en lo que a mí respecta, ya tengo mi familia. Esas otras personas son excompañeros de cuarto. No tengo ninguna obligación con nadie excepto con aquellos a quienes me importan y que se preocupan por mí, mi esposa y mis hijos. Lo entiendo. Mi esposa me ama y está pensando en mí y en cómo podría arrepentirme de no ir. Simplemente parece que ahora saben que papá se ha ido y la vida es corta. Entonces, ahora la culpa está entrando y no quieren morir con esa culpa. Quiero decir, voy por sugerencia de mi esposa y paso un mal rato estando cerca de personas que aprendí a dejar atrás y a no importarle solo para parecer una mejor persona. ¿O me quedo en casa y sigo viviendo mi vida poniendo a mi propia familia en primer lugar e ignorando a esas personas? Supongo que preguntaría a aquellos que han vuelto a ver a su familia si los dejaron volver. ¿Valió la pena? ¿O salió mal y fue algo que nunca volverías a hacer o sugerirías a otros? Información adicional, ten en cuenta que vivo en Florida y probablemente todos ellos sigan en California. Así que sería un viaje largo y no estoy seguro si valga la pena. En cuanto a mi gemelo, no hablamos. No es que nos odiemos. Simplemente seguimos caminos diferentes en la vida. Recibo o envío la típica tarjeta de Navidad, pero eso es todo. A menos que haya ocurrido algún milagro, probablemente mi mamá siga siendo la misma persona egocéntrica que siempre ha sido. Siempre quiso ser vista como una buena persona por la familia y los amigos. Primero, vaya, no pensé que mi publicación recibiría tantos comentarios. Hice lo mejor que pude para responder a la mayor cantidad de comentarios posibles mientras llegaban. Pero después de desconectarme para cocinar la cena y pasar tiempo con la familia, cuando regresé, había cientos de comentarios. Así que aunque no respondía cada uno, los leí todos, más de 750, incluso tuve que leer algunos esta mañana. Segundo, gracias a todos por tomarse el tiempo de leer mi publicación y luego tomarse el tiempo de su día para comentar, compartir su historia, publicar palabras amables e incluso a los pocos que fueron directos sobre lo que debería hacer. Tercero, siguiendo la sugerencia de muchos de ustedes, me senté con mi esposa y revisamos los comentarios juntos para que ella pudiera entender mejor de dónde venía. Aunque algunos fueron un poco duros. Ella entendió y se disculpó por haberse pasado. Le aseguré que su corazón estaba en el lugar correcto y no había nada de qué disculparse. Cuarto, siguiendo la sugerencia de alguien que publicó, lo siento, perdí tu nombre entre los vastos comentarios, contacté a mi hermano. Lo hice. Hora de actualizar. Bueno, amigos, espero que estén listos para este espectáculo de karma que está a punto de desarrollarse. Abrochense el cinturón y aguanten. Así que llamé a mi hermano para hablar con él. Le pregunté si tenía tiempo para hablar y lo tenía. Le pregunté si le dio mi número a su mamá y mencionó que sí lo hizo. Pensó que sería mejor escuchar sobre la muerte de nuestro papá por parte de mamá. Entonces, le pregunté por qué querría escuchar de alguien que me echó de la casa a los 18 años y no ha sabido de mí en 32 años. Se quedó en shock. Me dijo que mamá le había dicho que yo podía quedarme, pero que tenía que pagar la renta. Sin embargo, les dije que nunca pagaría renta y me fui por mi cuenta. Como otros mencionaron en mi publicación original, las personas narcisistas hacen y dicen cosas para hacerlo sobre ellos mismos y hacer que se vean mejor. La verdad, no puedo sorprenderme. Así era ella en aquel entonces y sigue siendo igual ahora. Me hacen ver como la manzana podrida y se muestran como los que nunca hacen nada malo. Tuvimos una buena conversación. Nunca recuperamos ese vínculo de hermanos gemelos, pero si acordamos al menos tratar de ponernos al día en lugar de solo enviarnos tarjetas de Navidad y mensajes de cumpleaños. Como dije en mi publicación original, él no es un mal tipo. Solo tomamos caminos diferentes. Entonces le pregunté por qué mamá quería reconectar y por qué quería que fuera al funeral. Ustedes tenían razón. Resulta que se gastaron todo lo que tenían, toda su vida tratando de vivir como los Joneses. Ahora que papá se fue, no tiene nada a su nombre. Sin ahorros, solo la pequeña cantidad del seguro social al mes y una pequeña porción de la pensión de mi papá, viviendo en una pequeña casa rodante. Escucharon que en realidad me convertí en alguien, y ella estaba diciendo a otros que no podía esperar a verme en el funeral. Esperaba que trajera a mis hijos para que pudiera ver a sus nietos. De hecho, le dijo a mi hermano que yo iría. ¿Qué demonios? Y esperaba que pudiéramos arreglar nuestra relación. Supongo que para poder empezar a pedirme dinero, como muchos de ustedes dijeron que haría. Ahora veo que está en la pobreza total. Después de pensarlo, sobre todo escuchándolos a ustedes, le informé a él que no asistiría. Y en ningún momento le dije a su mamá que iría. Me siento mal porque papá murió, pero ya los lloré hace años. Estoy en paz conmigo mismo y sus muertes no serán diferentes a las de un extraño. Siento que si voy, no será por mí, sino para hacer que su mamá se vea bien. No estoy interesado en hacer nada por ella. Me despidieron hace 32 años y estoy en un lugar mucho mejor sin su toxicidad, narcisismo y mentiras. Tengo que darle crédito, no fue un imbécil al respecto. Entendió de dónde venía. Le dije que si alguien pregunta por qué no estoy allí, que diga la verdad o que mienta. A estas alturas de mi vida, mi familia inmediata es más importante que las personas que han estado ausentes durante 32 años, así que no me importa realmente lo que les diga. En cuanto a su mamá, me quedaré en Carolina del Norte y bloquearé el número desde el que me llamó. Mi esposa y yo estamos de acuerdo en que es lo mejor para mí y para nuestra familia, no solo por razones mentales, sino también por razones financieras. No trabajé tan duro para llegar a donde estoy y perderlo todo por ella. Como algunos de ustedes sugirieron, voy a despedirme de mi papá a mi manera. Nuevamente, gracias, extraños de internet. Nunca supe que tantas personas al azar podían ser tan amables y solidarias. Este viejo de verdad les agradece a todos ustedes. Segunda historia. Mi hermana con derecho se acostó con mi esposo y dijo que no fue físico porque me aman. Así que solicité el divorcio y corté lazos con ellos. Luego abandonó a sus hijos en la puerta de nuestros padres y se fue a vivir con él. Ahora me está culpando de arruinar su vida después de que él la dejó. Ni siquiera una semana después, la mejor amiga de mi hermana me dijo que se siente culpable por ser una soplona, pero que ya no podía hacerme esto más porque cree que soy una persona amable y no merezco esto. Mi hermana y mi esposo siempre se han llevado muy bien. Ambos son brillantes. Ambos dan clases en la universidad y tienen mucho en común. No soy estúpida, pero nunca me encantó la escuela. Y solo tengo una educación de preparatoria. Ellos se han hecho mejores amigos a lo largo de los años, 14 años, pero nunca me sentí incómoda con ello ya que mi esposo siempre me ha mostrado nada más que amor y respeto. Lo opuesto, hasta ahora. Me consideraba afortunada de que las dos personas que más amo en este mundo se llevaran también. Pero ahora me siento nauseabunda. La mejor amiga me envió capturas de pantalla tras capturas de pantalla de su conversación con mi hermana. Mi hermana tiene sentimientos por mi esposo. Y parece que sabe que mi esposo siente lo mismo por ella también. En uno de los mensajes, mi hermana escribió que me quería demasiado como para hacer algo que me lastimara. En otro, escribió que soy demasiado importante tanto para ella como para mi esposo como para hacer algo que me lastimara. Ella parece pensar que son almas gemelas, lo cual es raro porque la conversación sobre almas gemelas surgió una vez entre mi esposo y yo. Cuando le dije que no quería que fuéramos almas gemelas, él estaba curioso y me preguntó por qué. Le dije que ser almas gemelas significaba que estábamos programados o destinados a estar juntos. No hay libre albedrío involucrado. Y quiero que mi amor venga de un espacio libre, no desde un lugar predestinado. Se rió y dijo que le encantaba eso. Pero al parecer ellos son almas gemelas. Sé que necesito hablar con él, pero temo hacerlo. Estoy en una gran desesperación en este momento. Edición, hola, gracias por tu ayuda. Pregunté cómo estar segura antes de confrontar a mi esposo para que no me mintiera descaradamente. Y me sugeriste revisar su teléfono. Gracias por tu sugerencia. Lo hice. Ahora le conté sobre las conversaciones de mi hermana con su mejor amiga y le mostré las capturas de pantalla. Al principio estaba sorprendido y dijo que no tenía sentimientos románticos por ella y no tenía idea de sus sentimientos. Así que le pedí ver su teléfono. Leí sus mensajes y correos electrónicos y me sorprendió que su contacto fuera mucho más intenso de lo que pensaba. Hablan a diario. Almuerzan varias veces por semana. No hay nada explícito en los mensajes, pero sí, él es estúpido si no sabe que ella lo ama. Y debe pensar que soy estúpida si, después de leer eso, no sentiría que él también tiene algunos sentimientos. En uno de los mensajes de ella, escribió que deseaba que se hubieran conocido primero y en diferentes circunstancias. Su respuesta no fue totalmente tajante. Escribió que probablemente habría sido diferente. Cuando le pregunté al respecto, dijo que si no me conociera y amara, probablemente habría estado interesado en otra persona, incluida mi hermana. Pero me ama y ella es una amiga cercana para él. Así que no hay una relación real entre ellos. Pero no estoy segura de que eso sea suficiente para mí. Creo que ambos están equivocados y deberían haberlo cortado de raíz mucho antes. No sé qué hacer ahora. Creo que necesito tiempo para mí misma para procesar esto. No me siento nada bien con esto. Y no quiero tomar decisiones desde un lugar de miedo, dolor o conveniencia. Lo siento, no puedo responder a todos los mensajes privados. No uso mucho mi teléfono. Pero nuestras edades son, mi esposo tiene 45 años, yo tengo 42 y mi hermana tiene 38. Mi esposo y yo hemos estado juntos por 16 años y casados por 14 años. Mi hermana está soltera. No soy ama de casa. Tengo mi propio negocio. No tenemos hijos. Mi hermana tiene dos de una relación anterior. He editado de nuevo. Ahora he tenido algunas conversaciones largas y discusiones con mi esposo. Él parece pensar que esto se está haciendo más grande de lo que debería ser porque le dije que necesitaba tiempo a solas para pensar y digerir esto. Él dijo que no entiende por qué estoy tan lastimada, ya que me ama a mí y a nadie más. Sin embargo, no cedí, y él admitió que sabe que mi hermana está enamorada de él porque se lo ha dicho. Pero sabe que no puede pasar nada entre ellos. Así que está bien con solo ser amigos. Mortar. Él la ama, pero no románticamente. Y está contento de tener una amiga como ella. Su amistad es importante para él y no quiere que termine porque yo no confío en él ni en su amor por mí. Hizo una comparación con mi mejor amiga y me preguntó qué pensaría si él me pidiera que eliminara a mi mejor amiga de mi vida. Admitió que intelectualmente tiene más en común con ella que conmigo, pero que el corazón no siempre elige a quién somos más compatibles. Con. Y que me ama y se siente atraído físicamente por mí. Creo que toda esta situación está desordenada. Me siento repulsada por ambos. Le envié a mi hermana todas las capturas de pantalla y ella escribió que estaba decepcionada de su mejor amiga y que tu esposo es todo tuyo porque nunca dejaría que sucediera algo que te lastimara porque eres la persona más importante para mí. En otras palabras, ambos están contradiciendo, ya que los dos parecen creer que son quienes están evitando que una relación entre ellos crezca. Por mi bien, comentarios. El arte necesita más suavidad. Necesitas tener una conversación honesta con tu esposo. Y si tienes esperanza de salvar esta relación, él y tú necesitan tener poco contacto con tu hermana y necesitan terapia de pareja. En el mejor de los casos, tu hermana está sufriendo de soledad. En el peor de los casos, están teniendo una aventura emocional o física. De cualquier manera, ha habido un comportamiento inapropiado que se ha ocultado deliberadamente de ti. Dicen que no quieren lastimarte. Comportarse de manera inapropiada te lastima. Mentir al respecto y ocultarlo te lastima. Ya te están lastimando y no han dejado de hacerlo. Sé que esta conversación te llena de miedo, pero aquí está el detalle. No va a desaparecer y no va a mejorar hasta que se exponga a la luz, se ventile y se aborde. Solo dite a ti misma que es como ir al médico, no puedes comenzar a sanar hasta que se encuentre la lesión y se diagnostique. Ya has encontrado la lesión. Ahora tienes que averiguar en qué consiste la lesión y comenzar a tratarla. Por terribles que sean las posibilidades, siempre encuentro que saber con certeza es más fácil de enfrentar que tenerlo desconocido colgando sobre mi cabeza. Eso es lo que siempre he sentido. Prefiero saber la verdad. Hasta que me sucedió. Y ahora ni siquiera sé qué decir. Mar de 115. Si lo que tu amigo te envió es cierto, necesitas tomarte un momento para reunir tus pensamientos antes de esta conversación. Necesitas hablar con tu esposo. Si es posible, revisa su teléfono para que tengas una visión de primera mano de la comunicación, no lo que te dijo el amigo. Si es real, una relación emocional ya es más que suficiente para considerarla una traición. Por favor, ten cuidado. Para mí, incluso una relación emocional es un motivo de ruptura, desafortunadamente. No lo menciones hasta que estés lista para ver la prueba si es que existe. Porque tan pronto como se lo menciones, necesitas ver su teléfono para que no pueda borrar nada y tu hermana no pueda ser advertida. Él debe entregarte su teléfono de inmediato. En resumen, para ser honesta, bien podría ser unilateral. Estoy de acuerdo en revisar su teléfono, pero primero le preguntaría, primero le mostraría los mensajes y luego vería cómo reacciona. Si lo confirma, llegas al fondo de todo de inmediato y no necesitas herirte más con lo que sea que haya en ese teléfono. Si lo niega, entonces lo revisaría. Si él dice que también está sorprendido y que no tiene sentimientos por ella, entonces le dirías, espero que puedas entender mi punto de vista cuando te pido revisar tu teléfono ahora mismo. Eso me tranquilizaría. Es reconfortante que esté sorprendido, pero necesito una capa extra de confirmación. El amor de mi futuro es marido y mi hermana hacia mí duró una semana. Un mes después, he escrito aquí y he hecho algunos comentarios sobre mi futuro exesposo y mi hermana. Lo dejé una semana después y me mandaba mensajes día y noche sobre cuanto me amaba y quería volver conmigo. Luego simplemente se detuvo. Fue cuando me enteré de que mi hermana dejó a sus hijos en casa de mis padres y se mudó con mi esposo. Esto hizo que todo saliera a la luz con el resto de mi familia. Mis padres estaban impactados y mi madre parecía mostrar síntomas de trastorno de estrés postraumático por lo asqueada que se sentía con todo esto. Seguía preguntando si eso era siquiera legal. Supongo que eso muestra cuánto le importaba a mi hermana no hacerme daño. Si leíste mi primer post, aunque he estado tan compuesta y calmada que me sorprendo a mí misma, todavía hice todo lo posible por reflexionar sobre toda mi vida, mi infancia y mi educación para entender cuando todo salió tan mal. Lo que hizo mi hermana me pareció algo que resultó de años de resentimiento o al menos de indiferencia hacia mí y nuestra relación como hermanas. Entonces, ¿cómo es que no me di cuenta? Nunca le importé, ¿verdad? Si no le importaba, ¿cómo pude haber sido tan ciega entonces? Ni siquiera una semana después, escuché que lo habían dejado. Me enteré de la manera más extraña posible. Mi hermana me envió un mensaje. Fue la primera vez que me escribió desde que todo empezó. Solo escribió, te odio. Espero que ardas en la vida y en el infierno. Estaba muy confundida porque ella pasó esa semana compartiendo citas cursis y profundas sobre el amor y las almas gemelas y publicando historias románticas en Instagram con mi hermana. Pero al parecer, eso se acabó. Mi futuro exesposo la bloqueó en todas partes y ella se mudó porque fue a casa de mis padres a buscar a sus hijos y tuvo una crisis. Cuando le pidieron una explicación, mi futuro exesposo empezó a llamarme y mandarme mensajes de nuevo. Pidiéndome que nos viéramos porque quería explicarme, porque me amaba y quería que lo entendiera. Quería que nos encontráramos al menos una vez antes de comenzar a ver a los abogados involucrados. Así que eso es todo. Esto me ha dejado aún más confundida que si simplemente hubieran terminado juntos. Entiendo el perder el amor y el volver a enamorarse, romper y empezar de nuevo. Pero no puedo explicar esto. Mi hermana sigue llamándome su único amor y su verdadera amiga. Y hasta que me fui, seguía prometiéndome que nunca haría nada para herirme. Dejó a sus hijos en la puerta de mis padres y no respondió sus llamadas ni mensajes durante una semana. Y todo esto. Por una semana. ¿Qué estaban pensando? ¿Alguien aquí ha oído hablar de algo como esto? ¿Personas tirando todo por la borda por ni siquiera una semana? El mismo día, después de una semana de estar enamorados, mi hermana deja a sus hijos en la puerta de mis padres para vivir en mi casa con mi futuro exesposo, mostrando todo en las redes sociales y compartiendo citas cursis. Luego regresó a su departamento y recogió a sus hijos de mis padres. No son amigos en Facebook y él la dejó de seguir en Instagram. Ahora ella dice que arruiné su felicidad y él comenzó a enviarme mensajes de texto otra vez, rogándome que hablara en privado porque necesitaba explicarlo todo antes de que comenzáramos a involucrar a los abogados. Entiendo que la gente pierde el amor y a veces no pueden controlar de quien se enamoran y pueden herir a muchas personas a su alrededor. Pero nunca he oído hablar de dos personas tirando todo lo que fingían importarles por una semana. Comentarios vacíos, ofertas sin sentido, habla con mi abogado. Eso sería mi mensaje de voz saliente. No he respondido ninguna llamada de él, su familia ni números desconocidos. Tampoco respondo a ningún mensaje de texto. No tengo una buena relación con su familia, especialmente con su madre. Perdimos a nuestro hijo y me culparon por no querer más hijos después, cuando fue una decisión de ambos. Estoy perdida y aturdida. Por tu última publicación, parece que tal vez tú excedió cuenta de que tenían demasiado en común o que la idea de estar juntos no coincidía con la realidad y decidió terminar en lugar de forzar algo. Es una locura que tu hermana pasara de, eres la persona más importante para mí, a, púdrete en el infierno. Te fuiste y ella tuvo lo que quería, tu esposo, que ya no quiere estar con ella. No tiene nada que ver contigo, Ab, no solo en el infierno, sino también en la vida. Sentí frío al leer su mensaje después de que me manipuló emocionalmente durante tantas semanas y años. ¿En serio? Ab, no. Lo dejé después de que insistió en encontrarse con ella para almorzar y hablar de mi angustia. Lo dejé y le entregué los papeles del divorcio. Eso fue una semana después de mi publicación. Luego, una semana después, ella dejó a sus hijos en la casa de mis padres y se fue con él. Él no quiere hijos. Y menos de una semana después, ella regresó a su hogar. Me envió un mensaje diciendo que la arruiné y recogió a sus hijos. Mis padres los visitan para llevarlos a cenar y a citas para jugar. Mi hermana aún no les ha hablado. Georgia, 38. Ese mensaje de tu hermana mientras todo se desmoronaba a su alrededor es fascinante. En serio, no asume ninguna responsabilidad por haber destruido su propia vida, la vida de tu futuro exesposo, o tu vida. No sé cuánta responsabilidad está sintiendo tu exesposo. Ella deposita toda la culpa de su angustia en ti. La total ausencia de cualquier sentido de responsabilidad personal, desde la distancia, es fascinante. Tu hermana no sería la hija favorita de tu familia, ¿verdad? Lamento mucho que ambos te hayan hecho esto. Nadie merece este tipo de traición. Según ella, yo era la niña de oro. Supongo que también tiene razón en eso. Tercer historia, tuve una aventura de una noche y quedé embarazada de un chico, pero no pude encontrarlo. Ahora, 10 años después, él ha regresado como mi nuevo gerente en el trabajo y le he hecho saber que tiene una hija. Ahora mis compañeros de trabajo me están acosando para que renuncie y están esparciendo rumores de que estoy teniendo una aventura con mi gerente, cancelando mis cheques de pago. ¿El trasfondo? Volví a la universidad a finales de mis 20 años para hacer mi doctorado y compartí una oficina con algunos otros estudiantes durante muchos años. Uno de los estudiantes, Jacob, terminó su tesis y regresó a su país. Así que todos salimos para unas copas de despedida. Una cosa llevó a la otra y Jacob y yo pasamos la noche juntos. Unas semanas después, me di cuenta de que estaba embarazada y no tenía manera de contactar a Jacob. Su correo electrónico universitario y su número de móvil habían sido desactivados desde que dejó la universidad y el país. No necesitaba nada de él y estaba bien criando a mi hijo sola. Pero pensé que él tenía derecho a saber. Lo busqué en Google varias veces a lo largo de los años, pero nunca lo encontré. Esta semana pasada, nuestro departamento envió un correo electrónico a todos para presentar y dar la bienvenida a nuestro nuevo gerente, Jacob, con una foto y una breve reseña sobre su educación y experiencia laboral. Así que sé con certeza que es él. La noche que pasamos juntos cambió mi vida porque me hizo madre. Así que he pensado en Jacob de vez en cuando cuando mi hija pregunta por su papá o noto un rasgo genético que ella no obtuvo de mí. Sin embargo, dudo que Jacob haya pensado en esa noche otra vez. No tengo idea de si le preocupará ser mi gerente, dado nuestro historial, o si estoy haciendo un escándalo más grande de lo que debería. Por lo que vale, en mis años compartiendo oficina con Jacob, parecía relajado y práctico. En nuestra empresa, es común que todos en el departamento respondan a estos correos electrónicos de presentación y se presenten, den la bienvenida al nuevo miembro y expliquen cómo interactuará su rol con el de ellos. No estoy segura si mi correo electrónico debería mencionar que Jacob y yo estudiamos juntos hace años como una forma de sacar eso a la luz. ¿O debería enviarle un correo individual y ofrecerle tener una conversación sobre mantener nuestro pasado fuera del lugar de trabajo si él cree que es necesario? Agradecería cualquier sugerencia para usar un lenguaje que indique que no me preocupa y que seré completamente profesional. Y luego, en contradicción directa a eso, también agradecería un guión para un correo separado diciendo, podemos por favor vernos fuera del trabajo porque necesito contarte algo importante sobre nuestro pasado? Así puedo decirle acerca de su hija. Si tú o algún comentarista piensa que no debería decirle o que debería dejar que se adapte a su nuevo país y su nuevo trabajo primero, definitivamente lo consideraría. Información adicional de la autora después de que Allison fijó su comentario en la publicación. Gracias por tu comentario en la parte superior, Allison. El grado en que intenté encontrar a Jacob no era relevante para mi pregunta, por lo que no incluí los esfuerzos que hice. Para los comentaristas que tienen curiosidad, y es comprensible, realmente intenté cuando me enteré de que estaba embarazada. Le pregunté a las otras personas con las que compartíamos oficina, pero nadie tenía información. Éramos estudiantes que compartían oficina y a veces íbamos juntos al bar de la universidad. Nunca pasamos tiempo juntos fuera de la universidad. Le pregunté al supervisor de tesis de Jacob, pero era Navidad, verano en Australia, así que estaba de vacaciones por dos meses. Cuando regresó, me dio la dirección en el expediente de Jacob, que era, por supuesto, la dirección australiana. Él ya no vivía allí. La universidad tenía registrado un número de contacto de pariente cercano en Australia para su tía, pero nadie contestaba cuando llamaba. Jacob es chino con un apellido muy común, y Jacob era sólo el nombre que usaba en mi país. No sé cuál es su verdadero nombre. Así que los intentos de encontrar al señor Wang correcto en un país donde no usan Google ni Facebook no llegaron a ningún lado. Busqué publicaciones recientes sobre el tema de la tesis de Jacob y encontré un artículo donde Jacob Wang era uno de los autores. Me comuniqué con el autor correspondiente y le pedí el correo electrónico de Jacob, pero nunca me respondió. Para ese momento, tuve que rendirme porque estaba muy enferma con hiperémesis gravídica y necesitaba concentrarme en la salud de mi bebé. Actualización ocho meses después. Gracias por responder mi carta. Tenías razón. Fue un gran problema. Estaba viendo el problema de Jacob como mi gerente desde su perspectiva hasta que le dije lo contrario. Para él, fue sólo una aventura de una noche hace más de una década y no le parecía un gran problema. Aprecié y odié el baño de realidad. Me arrepiento de haber leído los comentarios, pero también te agradezco por moderarlos tan rápido como lo hiciste. Pasaron muchas cosas en poco tiempo. Afortunadamente, ya tenía un terapeuta. Primero, hablé con mi representante sindical, quien me dijo, no digas nada, pero llámanos y recursos humanos intenta programar una reunión contigo. Permanecer en silencio y dejar que Jacob declarara de forma independiente la relación anterior cuando llegara habría sido problemático porque aún habría terminado en la misma posición. Y habría mentido por omisión. Nuestro equipo de recursos humanos puede ser chismoso y saben la edad de mi hija medio china. Así que necesitaba tener tanto control como fuera posible sobre la divulgación. Hablé con un abogado laboral que revisó nuestras políticas. Por su sugerencia, escribí un correo a recursos humanos declarando una relación previa con Jacob y de inmediato me marginaron. Incluso si tienes todo el apoyo legal del mundo, no puedes evitar que alguien haga algo ilegal. Sólo tienes recurso después de los hechos. En una reunión con mi abogado, el representante sindical, recursos humanos y un miembro del equipo de alta dirección me pidieron que renunciara. Cuando dije que no, insistieron en una declaración jurada sobre la relación con Jacob, detallando lo que sucedió, cuándo sucedió, cuántas veces sucedió y quién lo inició. También dije no a eso. Terminamos la reunión con ambas partes acordando pensar en posibles soluciones. La solución de la empresa fue empezar a meterse con mi salario, mis beneficios, mi tarjeta de acceso, el acceso a mi oficina, mi inicio de sesión en la computadora y mi cuenta de calendario de correo electrónico. Difundieron rumores sobre mí y escuché a compañeros de trabajo susurrando que había tenido una aventura con un gerente. Me enviaron a una prueba de drogas aleatoria en un momento en que tenía programada una reunión importante con clientes. Cancelaron las reservaciones de alojamiento que se habían hecho para próximos viajes, lo cual solo descubrí porque estaba paranoica y llamé al hotel. No puedo describir lo horrible que se siente saber que alguien con este tipo de poder sobre tu trabajo está dedicando su tiempo y energía a pensar en formas de fastidiarte. Cada día iba a trabajar preguntándome qué me esperaba, y eso me estaba desgastando rápidamente. El consejo del representante sindical fue regresar en el tiempo y seguir su primer consejo, o simplemente seguir documentando todo mientras nos preparábamos para tomar acciones legales. El abogado estimó que tomaría al menos un año obtener algún tipo de resolución. Y para ese momento ya ni siquiera quería el trabajo. No estaba durmiendo mucho y había llorado algunas veces en el trabajo. Estaba comenzando a quebrarme y apenas estábamos comenzando. Así que renuncié. Ojalá hubiera aguantado mejor la presión. Pero simplemente era demasiado. Con la fecha límite inminente del inicio de Jacob en nuestra oficina y la forma en que recursos humanos lo arrastraría a esto, tuve suerte de poder tomarme mi tiempo para buscar un nuevo trabajo. Así que he tenido algo de espacio para procesarlo todo. Fuera de los asuntos laborales, hablé con un abogado de familia que me explicó todas las posibles maneras en que esta situación podría ir y cuáles serían los resultados más probables. Básicamente, mi hija es lo suficientemente mayor como para que lo que ella quiera tenga mucho peso en la corte si llegara a ese punto. He hablado con mi hija muchas veces sobre su padre. Le conté lo que sabía de él y que había intentado contactarlo. Le ofrecí ver a un terapeuta si alguna vez quería hablar de ello con alguien que no fuera yo. Y ella siempre ha dicho, gracias, pero no, gracias. El abogado de familia me ayudó a escribir una carta que dejé para Jacob. Le conté sobre su hija, le dije que no estaba tratando de obtener nada de él y le di los datos de contacto de mi abogado. Después de unas semanas en las que me estuve preocupando de que recursos humanos hubiera interceptado la carta, él le escribió un correo a mi abogado. Era el Jacob relajado y práctico que recordaba. Aún estaba procesando la situación, pero dijo que no iba a tomar ninguna medida legal. Nos ofreció el historial médico de su familia. Se disculpó si renunció por su culpa y dijo que le gustaría conocer a nuestra hija, si ella está interesada. También tiene algunos hermanos. Le conté todo esto a mi hija y ella dijo que está feliz de tener la información de contacto de su padre, pero que no quiere conocerlo por ahora. Ella cree que tenerlo en nuestras vidas causaría una interrupción no deseada. Y ni siquiera sabe del caos laboral. Gracias por ver el video. Si estás interesado en escuchar más historias como esta, tenemos más para ti. Simplemente suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y compártelo con tus amigos.